Cuentas conmigo, amigo. Cuentas conmigo. En Cray Play. Cuentas conmigo, amigo. Cuentas conmigo. Todo es posible. Cuentas conmigo, amigo. Cuentas conmigo. Espera un momento. Cuentas conmigo, amigo. Cuentas conmigo. Participa en el cuento. ¿Qué hay? ¿Hay un cactus que pierde su sombrero? No. ¿Hay un rapero que se llama Pedinero? No. ¿Hay un hippie que vive con su perro en una furgoneta vieja? No. Entonces, ¿qué hay? Es obvio. Hay un ninja gordo, bajo y fuerte, que se llama Juan Sina. Me llamo Juan Sina. ¿Otra vez? Sí. Él es muy popular y chévere. Entonces, ¿hay un ninja gordo, bajo y fuerte, que se llama Juan Sina? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Estoy dormido. Está dormido. De repente, Juan Sina se despierta. ¿Dónde se despierta? ¿Qué hay? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Qué hace de repente? Tú, describe la situación. Soy un ninja. Me llamo Juan Sina. Soy gordo, bajo y fuerte. Estoy dormido. De repente, me despierto. Pero, ¿dónde se despierta? hay un ninja. El ninja se llama Juan Sina. Es gordo, bajo y fuerte. Está dormido. De repente, se despierta. Pero, ¿dónde se despierta? Ya lo sé. Es obvio. Él vive en la luna, en una casa con su esposa y muchos bebés. ¿Se despierta en su casa en la luna? ¿Te despiertas en tu casa en la luna? No. No me despierto en mi casa en la luna. ¿Te despiertas fuera de tu casa en la luna? ¿Se despierta fuera de su casa en la luna? ¿Te despiertas fuera de tu casa en la luna? ¿Se despierta en una discoteca o en Iowa? ¿Te despiertas en una discoteca o en Iowa? No, no me despierto en ninguno de los dos. Ya no voy tanto a la discoteca ni a Iowa. Son cosas del pasado. Tengo una familia. No, no se despierta en una discoteca o en Iowa. Solo tengo una idea más. ¿Él se despierta en el desierto? ¿Te despiertas en el desierto? No, no me despierto en un desierto. Sería una idea terrible. No hay agua en el desierto. No, no se despierta en el desierto. Pero... Espera un momento. Él mencionó agua. Entonces, ¿hay agua donde está? ¿Hay agua donde estás? Sí, hay mucha agua. Entonces, ¿dónde te despiertas? ¿Me despierto en el océano? Juan Sina se despierta en el océano. ¿Se despierta en un barco pirata? ¿Se despierta en una isla abandonada? ¿Se despierta encima de un submarino? ¿O en qué se despierta en el océano? Tengo una memoria horrible. Así que... Juan describe la situación. Yo me despierto. No me despierto en el desierto. Me despierto donde hay mucha agua. Me despierto en el océano. Oh, sí. Es verdad. Juan Sina se despierta en el océano. Pero... ¿En qué se despierta en el océano? ¿Se despierta encima de un submarino? ¿Te despiertas encima de un submarino? No, no me despierto encima de un submarino. Él no se despierta encima de un submarino. ¿Se despierta dentro de un submarino? ¿Te despiertas dentro de un submarino? No, no me despierto dentro de un submarino. Al lado de un submarino. Encima de un submarino. Debajo de un submarino. Delante de un submarino. O detrás de un submarino. No me gustan los submarinos. Él no se despierta dentro de un submarino. Él no se despierta al lado de un submarino. Él no se despierta debajo de un submarino. Él no se despierta encima de un submarino. Él no se despierta delante de un submarino. Él no se despierta detrás de un submarino. A él no le gustan los submarinos. ¿Por qué no le gustan los submarinos? ¿Por qué no te gustan los submarinos? No me gustan porque... ¿Qué? Es difícil de admitir. Porque vas a saber que no soy perfecto. Vamos, Juancina. Nadie es perfecto. Tú puedes decirme. Es que... Yo sufro de claustrofobia. No me gustan los espacios pequeños. A Juancina no le gustan los submarinos porque él es claustrofóbico. Entonces... ¿Se despierta en una isla abandonada? ¿Te despiertas en una isla abandonada? No. No me despierto en una isla abandonada. Antes yo estaba en una isla abandonada. Pero ahora no estoy en una. Él no se despierta en una isla abandonada. Antes, él estaba en una isla abandonada. Pero ahora no está en una isla abandonada. ¿Por qué ya no está en una? ¿Por qué ya no estás en una isla abandonada? Porque un barco pirata pasó por la isla. Entonces, ¿estás en un barco pirata? Sí, estoy en un barco pirata. Él ya no está en una isla porque un barco pirata pasó por la isla. Entonces, ¿se despierta en un barco pirata? Sí, se despierta en un barco pirata. Espera un momento. ¿De quién es el barco pirata? ¿De quién es el barco pirata en el que se despierta Juan Sina? ¿De quién es el barco pirata en el que te despiertas? El barco pirata es de un pirata con barba. El barco pirata es de un pirata con barba. Ya lo sé. El barco pirata es de un pirata con barba. Es probable que sea su barco. ¿El barco pirata es de barba negra? No, no es de barba negra. Creo que barba negra está en prisión. ¿Por qué está en prisión? La vida de pirata está llena de crímenes. ¿Por qué no estaría en prisión? Buen punto, Juan Sina. El barco pirata no es de barba negra. Juan Sina cree que él está en prisión. Entonces, ¿el barco pirata es de barba roja? Barba roja también es un famoso pirata con barba. Es posible que sea su barco. ¿El barco pirata es de barba roja? No, no es de barba roja tampoco. Creo que él también está en prisión. ¿Está allí porque es pirata? No lo sé. Pero en este momento, muchos piratas han desaparecido. El rumor es que hay un nuevo comandante de los policías. Y es muy bueno en su trabajo. El barco pirata no es de barba roja tampoco. Juan Sina cree que él también está en prisión. Entonces, ¿de quién es el barco pirata? ¿De quién es el barco? Es de Jack Sparrow. ¿Es de Jack Sparrow? Casi, pero no. Es de Jack Sparrow. ¿Quién es Jack Sparrow? Es un pirata, obvio. El barco pirata es de Jack Sparrow. Entonces, Juan Sina se despierta en el barco de Jack Sparrow. ¿Por qué Juan Sina se despierta en el barco de Jack Sparrow? Juan Sina se despierta en el barco pirata de Jack Sparrow. ¿Por qué Juan Sina se despierta en el barco pirata de Jack Sparrow? ¿Es el amigo de Jack Sparrow o es su prisionero? Mira, Juan, no entiendo. ¿Por qué te despiertas en el barco pirata de Jack Sparrow? ¿Eres su amigo o su prisionero o hay otra razón? No soy su amigo ni su prisionero. Hay otra razón. No es el amigo de Jack Sparrow, ni su prisionero. Hay otra razón por la cual está en el barco pirata. ¿Cuál es la otra razón por la cual tú estás en el barco pirata de Jack Sparrow? Como ya sabes, yo estaba en la isla. Todos los días y todas las noches yo estaba allí. No había comida. No había nada que hacer. Un día, un barco pasó por la isla. Cuando vi el barco, decidí escapar. Así que, entré al barco en secreto y me escondí en el barril. Juan Sina estaba en la isla cuando el barco pasó por allí. Cuando vio el barco, decidió escapar. Juan Sina se escondió en el barril y se durmió. Espera un momento. Juan Sina se escondió en el barril, pero él sufre de claustrofobia. No entiendo. ¿Estás en el barril, pero no sufres de claustrofobia? Sí, sufro de claustrofobia. Por eso, me despierto, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? No recuerdo dónde estoy. Como no me gustan los espacios pequeños, accidentalmente destruyo el barril. Entonces, Juan Sina se despierta, pero no recuerda que está en el barril. Por eso, él accidentalmente destruye el barril. Y los piratas en el barco lo ven. ¿Qué hacen los piratas cuando lo ven? ¿Hablan con él? ¿Lo atacan? ¿Saltan al agua? Juan, describe la situación. Estoy en el barco de Jack Sparrow. Me despierto en un barril y olvido que estoy allí. Así que siento pánico porque yo sufro de claustrofobia y destruyo el barril. ¿Y ahora? Todos los piratas me ven. Los piratas ven a Juan Sina. ¿Qué hacen los piratas cuando lo ven? ¿Hablan con él? Disculpen, señores piratas. Ustedes ven a un ninja gordo, bajo y fuerte. ¿Qué hacen cuando lo ven? ¿Hablan con él? No, no hablamos con él. No hablan con él. ¿Lo atacan? Disculpen, señores piratas. ¿Ustedes lo atacan? Sí, lo atacamos. ¡Ay caray! Los piratas sacan sus espadas y van hacia Juan Sina. ¡Lo van a atacar! ¿Qué hace Juan Sina? ¿Qué haces? Los hipnotizo con mis movimientos ninja. ¿Los hipnotizas? ¿Los hipnotizas? Sí, los hipnotizo. ¿Tú sabes hacer hipnosis? Sí, aprendí a hacer hipnosis en este libro. La hipnosis y tú. Juan Sina aprendió a hacer hipnosis en un libro llamado La hipnosis y tú. Por eso, él hipnotiza a los piratas con sus movimientos ninja. Después, los piratas quedan hipnotizados por el talento de hipnosis de Juan Sina. ¿Y qué hacen después? ¿Qué hacen ahora, señores piratas? Esperamos órdenes. Ellos esperan órdenes. ¿Juan les da órdenes? ¿Les das órdenes a los piratas? ¿Sí, les doy una orden simple. Juan Sina les da una orden simple. ¿Cuál es la orden que les da? ¿Cuál es la orden que les das? Salten al agua. Les dice, ¡salten al agua! Salten al agua. ¿Y los piratas saltan al agua? Sí, los piratas saltan al agua. Ya no están hipnotizados. ¿Hay un problema? ¿Hay un problema? Sí, no sabemos nadar. Sí, hay un problema. Los piratas no saben nadar. ¿Y qué pasa después? ¿Juan Sina ayuda a los piratas? Piratas, describan la situación. ¡Saltamos al agua porque estábamos hipnotizados. ¡Ahora estamos en el agua y no sabemos nadar! Los piratas están en el agua y no saben nadar. ¿Y qué pasa después? ¿Juan Sina ayuda a los piratas? Los piratas no saben nadar. ¿Los ayudas? Piratas, ¿todavía quieren atacar a Juan? No sabemos. ¿Él va a causar problemas en el barco? No, solo estoy en el barco porque me escapé de la isla. Juan no va a causar problemas. Los piratas no te van a atacar. Entonces, no hay problema. Yo los puedo ayudar. Sí, los ayuda. ¿Cómo los ayuda? ¿Cómo los ayudas? Los ayudo con esta cuerda. Los ayuda con la cuerda. Él lanza la cuerda hacia los piratas. ¿Dónde están los piratas? Espera un momento. Ellos están en el agua y no saben nadar. ¿Es posible que estén muertos? Los piratas no están. ¿Es posible que estén muertos? Todo es posible. Esto es terrible. Es posible que los piratas estén muertos. De repente, ¿quién llega? ¿Quién eres? Soy Jack Sparrow. El Capitán Jack Sparrow llega. ¿Qué hace el Capitán? ¿Qué haces? Busco a los piratas. Trabajan en mi barco y son mis amigos. Él busca a los piratas. Ellos trabajan en su barco y son sus amigos. Cuando Jack no ve a sus piratas, le pregunta a Juan Sina. ¿Dónde están los piratas que trabajan en mi barco? Juan Sina le responde. Me atacaron. Así que yo los hipnoticé y ellos saltaron al agua. Jack grita. Pero ellos no saben nadar. Ahora están muertos y tú eres el responsable. Prepárate para morir. Y Jack saca su espada y corre hacia Juan Sina. De repente, el barco pirata comienza a temblar. Juan y Jack saben qué está pasando. ¿Saben qué está pasando? No sé. Yo tampoco sé. Un submarino sale del agua y se abre. ¿De quién es el submarino? Describa la situación, señor pirata. Soy el capitán de este barco. Salí de mi cabina y encontré a este ninja gordo, bajo y fuerte en mi barco. No vi a los piratas que trabajan en mi barco. Él me dijo que los hipnotizó y después ellos saltaron al agua. Pero no pueden nadar. Pero no pueden nadar. Yo pienso que es probable que estén muertos. Así que saqué la espada y corrí hacia el ninja. De repente, el barco comenzó a temblar. El ninja y yo no sabíamos qué estaba pasando. Un submarino salió del agua y se abrió. Buen trabajo. Ahora lo recuerdo todo. Gracias por su ayuda. De nada. Yo creo que es de un mono y de un pollo. Yo creo que es de unas tortugas ninja. ¿El submarino es de un mono y de un pollo o es de unas tortugas ninja? Hola, ¿este submarino es de un mono y de un pollo? ¿Es de un pollo o es de un pollo o es de un pollo o es de un pollo? Entonces, ¿este submarino es de unas tortugas ninja? Tampoco. No. Juan Sina y Jack Sparrow no tienen razón. No tienen razón. El submarino no es de un mono y de un pollo. Y tampoco es de unas tortugas ninja. ¿Qué piensan ahora? Yo creo que es de Poseidón. Yo creo que es de un hippie. ¿El submarino es de Poseidón o de un hippie? Hola, ¿este submarino es de Poseidón o de un hippie? No. Entonces, ¿de quién es el submarino? ¿Quiénes son ustedes? Somos un grupo de piratas y somos rivales de Jack Sparrow. No es de Poseidón ni de un hippie. Es de un grupo de piratas. Son rivales de Jack Sparrow. El grupo rival de piratas sale del submarino. Dije que el grupo rival de piratas sale del submarino. Aquí estamos. ¿No nos ves? No, no los veo. ¿Son invisibles? No, no somos invisibles. Somos abejas. Oh, ustedes son piratas abejas. Los miembros del grupo rival de piratas son abejas. Los piratas abejas exclaman. Tenemos a tus amigos, Jack Sparrow. Son nuestros prisioneros. Los piratas no están muertos. Pero hay un problema. Los piratas abejas tienen a los otros piratas como sus prisioneros. ¿Qué quieren las abejas para devolverle a Jack Sparrow sus piratas? ¿Quién puede describir la situación? ¿Nosotros podemos? Está bien. Abejas piratas. Describan la situación. Este submarino es nuestro. Somos rivales de Jack Sparrow. Sus piratas son nuestros prisioneros. ¡Oh, sí! El submarino es de las abejas piratas. Son rivales de Jack Sparrow. Los piratas de Jack Sparrow son los prisioneros de las abejas piratas. ¿Qué quieren las abejas para devolverle a Jack Sparrow sus piratas? ¿Qué quieren las abejas para devolverle a Jack Sparrow sus piratas? Creo que quieren un carro, un pollo o un pollo que conduzca un carro. Juan Sina cree que quieren un carro, un pollo o un pollo que conduzca un carro. ¿Quieren un carro? No, no queremos un carro. ¿Quieren un pollo? No, no queremos un pollo tampoco. ¿Quieren un pollo que conduzca un carro? No, no queremos un pollo que conduzca un carro. Eso es absurdo. Todos saben que los pollos prefieren conducir las camionetas. No, no queremos un carro, un pollo o un pollo o un pollo que conduzca un carro. Los pollos normalmente no conducen los carros. Ellos prefieren conducir las camionetas. No quieren un carro, ni un pollo, ni un pollo conductor. Entonces, ¿qué es lo que quieren? No lo sé. ¿Tal vez quieren un millón de libras de polen? Juan Sina cree que quieren un millón de libras de polen. ¿Quieren un millón de libras de polen? Sí, sí, sí. Queremos un millón de libras de polen, pero no ahora. Tenemos un problema más importante. Tenemos un problema más importante por el momento. Jack Sparrow sabe exactamente qué queremos. Sí, quieren un millón de libras de polen, pero tienen un problema más importante por el momento. ¿Creen que Jack Sparrow sabe exactamente qué quieren? ¿Qué quieren las abejas para devolverle a usted sus piratas? ¿Quieren mi barco? ¿Quieren el barco de Jack Sparrow? No, no lo queremos. Tenemos un submarino. No quieren tu barco. Tienen un submarino. Entonces, no sé qué quieren. ¿Qué quieren? Queremos a nuestra reina. Jack Sparrow la tiene en su barco. Él la secuestró. Ellos quieren a su reina. Creen que Jack Sparrow la tiene en su barco porque él la secuestró. Ellos quieren a su reina. Creen que usted la tiene. Creen que usted la secuestró. Yo, yo no secuestré a su reina. No la tengo. Las abejas piratas le exclaman a Jack Sparrow. Jack Sparrow, queremos a nuestra reina. Si nos devuelves a nuestra reina, nosotros te devolvemos a tus piratas. Tienes 24 horas para devolvernos a nuestra reina o tus piratas morirán. Pero, Jack Sparrow no tiene a su reina. ¿La va a buscar o no la va a buscar? Juan Sina describe la situación. Jack Sparrow es prisionero de las abejas piratas. Ellos creen que Jack Sparrow es un capitán terrible. Así que, quieren su barco y un millón de libras de polen. Yo quiero mucho helado. ¿Qué? Describiste todo mal. Mis piratas son prisioneros de las abejas piratas. Ellos creen que yo secuestré a su reina. Si yo les devuelvo a su reina, me devuelven a mis piratas. Pero, hay un problema. Yo no secuestré a su reina y no sé dónde está. Y, tengo 24 horas para devolvérsela o mis piratas morirán. Y, todo esto es la culpa de este ninja. ¡Guau! Entonces, ¿qué va a hacer? Tengo un plan. ¿Tienes un plan? Sí, tengo un plan. ¿Cuál es tu plan? Voy a saltar y voy a caer encima del submarino para destruirlo. ¿Qué? No. Mis piratas están adentro. Los matarías. Entonces, tengo otro plan. Jack Sparrow y yo vamos a atacar el submarino. ¿Qué? ¿No me escuchas? No. Mis piratas están adentro. Los mataríamos. Yo tengo una idea. Les doy a Juancina por mis piratas. Jack Sparrow les grita a las abejas piratas. Les doy a Juancina si me devuelven a mis piratas. Las abejas quieren a Juancina. ¿Quieren a Juancina? ¿Qué es un Juancina? Es un ninja gordo, bajo y fuerte. No, no queremos un ninja gordo, bajo y fuerte. Probablemente comería toda nuestra miel. Las abejas piratas le responden. No, gracias. Solo queremos a nuestra reina. No quieren a Juancina. Solo quieren a su reina. ¿Qué va a hacer? ¿La va a buscar? Tengo otra idea. Tengo el disfraz perfecto para esto. De repente, Juancina se pone un disfraz. Puedo pasar por su reina. Soy experto en la imitación. ¿Podemos ver tu impresión de la reina de las abejas? Soy la reina de las abejas. ¿Por qué no? Tal vez las abejas piratas no sean inteligentes. Jack Sparrow les devuelve a su reina. Las abejas miran a su reina y se la devuelven a Jack Sparrow. Después exclaman. ¿Crees que somos tontos? Por tu falta de respeto, solo tendrás doce horas para devolvernos a nuestra reina. ¿Qué va a hacer ahora? La voy a buscar y Juancina me va a ayudar. Porque todos mis piratas están capturados por su culpa. Jack Sparrow y Juancina van a buscar a la reina. Ahora solo tienen doce horas para encontrarla. ¿A dónde van a buscar a la reina? ¿Qué hacen? Vamos a buscar a la reina de las abejas. Solo tenemos doce horas para encontrarla. Jack Sparrow y Juancina van a buscar a la reina. Ahora solo tienen doce horas para encontrarla. ¿A dónde la van a buscar? ¿La van a buscar en la casa de Juancina? ¿La van a buscar en tu casa, Juan? No podemos ir a mi casa. Vivo en la luna. No estamos en la luna. Estamos en un barco. Los barcos no vuelan. Supongo que crees que los lápices vuelan también. Solo uno. No la van a buscar en la casa de Juancina. Su casa está en la luna. Y ellos están en un barco. ¿Van a buscar a la reina en el bosque de bastones de menta? Entonces, si ustedes no van a la casa de Juan, ¿van al bosque de bastones de menta? ¿Qué? No podemos ir allí. Ese no es un lugar para un pirata. Huele bien. No van al bosque de bastones de menta tampoco. Ese no es un lugar para un pirata. Huele muy bien. ¿Van a la isla pequeña donde estaba Juancina? ¿Van a buscar a la isla pequeña donde estaba Juancina? Entonces, ¿ustedes van a la isla pequeña donde estaba Juancina? ¿Qué piensas, Juan? No sé. Solo hay un árbol y un cofre en la isla. No, no vamos a la isla pequeña. Es obvio a dónde vamos. Vamos al puerto más cercano. Siempre hay piratas con información en los puertos. No van a la isla pequeña donde estaba Juancina. Van al puerto porque siempre hay piratas con información en los puertos. Entonces, Jack Spaddle apunta el barco hacia el puerto más cercano. Y nada pasa. Espera un momento. ¿Por qué no se mueve el barco? ¿Por qué no se mueve el barco? No hace viento. Yo tengo una idea. Necesito la cuerda. El barco no se mueve porque no hace viento. Pero Juancina tiene una idea. Él toma la cuerda, salta al aire y le da una patada al barco con la fuerza de siete misiles. ¿Y el barco se mueve? Sí, se mueve. Se mueve muy rápidamente y choca contra otro barco. Resulta que es el barco del nuevo comandante. El comandante arresta a Jack Spaddle porque es pirata y a Juancina por cómplice. Jack Spaddle y Juancina van a prisión en el puerto. ¿Cómo escapan de la prisión? ¿Alguien puede describir la situación? Juancina y yo fuimos hacia el puerto más cercano para buscar a la reina de las abejas piratas. No hacía viento. Así que yo le di una patada fuerte al barco y se movió rápidamente. Pero el barco chocó contra el barco del nuevo comandante. Juan Sina y Jack Spaddle están en la prisión del puerto. ¿Cuánto tiempo tienen para encontrar a la reina de las abejas? ¿Cuánto tiempo tienen para encontrar a la reina y salvar a los piratas? ¿Cuánto tiempo tienen para encontrar a la reina de las abejas piratas? ¿Cuánto tiempo tienen para encontrar a la reina de las abejas piratas? Tenemos una hora. Es terrible. Tenemos que escapar. Solo tienen una hora para encontrarla. ¿Qué van a hacer? Queremos escapar, pero es difícil. Esta prisión es muy formidable. ¿Qué han intentado? Traté de excavar con una cuchara, pero la cuchara era de plástico. Yo traté de usar mis ojos láser, pero recordé que no tengo ojos láser. Solo tengo ojos normales. Traté de usar mi espada, pero no corto nada. Tal vez es mala idea comprar mis espadas en las tiendas donde todo cuesta un dólar. Quiero usar mis habilidades ninja e hipnotizar a los guardias, pero no vienen a visitarnos. Mmm, tengo hambre. Al menos encontré esto en la celda. ¿Qué es eso? Es miel. Me la dio barba roja. ¿Barba roja? Sí, es uno de los piratas con nosotros en la celda. Él es el que tiene la barba roja. Déjame ver. Ya Gasparro ve a la reina de las abejas en la miel. Ella está atrapada. Juancina le ayuda a salir de la miel. Pero ella no puede volar por el momento. De repente, alguien llega. ¿Quién llega? ¿Llega el Kraken? Disculpe, ¿es usted el Kraken? Hmm, ¿qué es eso? Es un monstruo marino. No, no soy el Kraken. El Kraken no llega. ¿Llega un pingüino con una bomba? ¿Es usted un pingüino con una bomba? No, no soy un pingüino con una bomba. No, pero algunos creen que todos somos descendientes de los monos. ¿Quién es usted, entonces? Soy el nuevo comandante. El nuevo comandante llega. Y les dice a todos los que están allí. Ahora no hay capitanes piratas libres. Mi misión está completa. Aquí morirán ustedes, patéticos piratas. Jack Sparrow le pregunta. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué el nuevo comandante quiere capturar a todos los capitanes piratas? Comandante, ¿puede describir la situación? Sí, yo capturé a todos los capitanes piratas. Yo lo hice porque no me gustan los capitanes piratas. Ahora van a morir aquí. Ja, ja, ja. ¿Cuál es su problema con nosotros? Es una larga historia. Cuando yo era pequeño, yo quería ser pirata. Tenía una tortuga. Mi tortuga y yo lo hacíamos todo juntos. Un día, estábamos comiendo helado en el parque. Cuando un capitán pirata robó mi helado, lo comió en frente de mí. Y después secuestró a mi tortuga y robó mi dinero. Por eso, odio a los capitanes piratas. Todos ustedes son iguales. Entonces, ¿nosotros tenemos que sufrir por los crímenes de otro capitán pirata? De repente, alguien llega. ¿Quién es? ¿Quién eres? Soy Alejandro. ¿Eres pirata? ¿Pirata? No. Soy empleado de la tienda llamada Dolarama. ¿Eres empleado de Dolarama? ¿Qué haces aquí? Trabajo aquí. Estamos en la sección de prisiones viejas en Dolarama. Busco a Geraldo. Alejandro, un empleado de Dolarama, llega. Si no lo sabes, Dolarama es una tienda. Alejandro está buscando a Geraldo. Después, él ve al comandante y le dice. ¿Geraldo? ¿Geraldo? ¿Qué haces? No soy Geraldo. Soy el nuevo comandante. Espera. ¿Estás fingiendo que eres un comandante otra vez? ¿Y quiénes son ellos? ¿Has capturado piratas? No estoy fingiendo. Yo soy el nuevo comandante. Cuando yo era niño, quería ser pirata. Un día, mi tortuga y yo estábamos comiendo. Ni una palabra más. Soy tu jefe. Mira, hubo un accidente en la sección de comida para perros. Ve y límpialo. Ahora. Entonces, Geraldo va a limpiar la sección de comida para perros. Alejandro mira a los capitanes piratas y les dice. Lo siento por todo esto. Él tiene una imaginación muy grande. Él saca las llaves y abre la puerta de la celda. Y todos los capitanes salen de la celda. ¿Qué van a hacer Juan Sina y Jack Sparrow? ¿Qué van a hacer ahora? Vamos a salvar a mis piratas con la reina de las abejas piratas. No tenemos mucho tiempo. ¿Cómo van a llegar al submarino? Su barco chocó contra el barco del nuevo comandante. Vamos a tener que comprar otro barco. Lo bueno es que hay de todo en toda la rama. Hasta venden los barcos pirata. ¿Podemos comprar helado también? Tenemos una oferta especial ahora. Si compran cuatro galones de helado, consiguen un barco pirata por solo un dólar. Juan Sina y Jack Sparrow compran cuatro galones de helado y reciben un barco pirata por solo un dólar. Después, Juan le da una patada al barco y vuelven a donde está el submarino. Jack Sparrow les devuelve la reina a las abejas piratas y las abejas piratas le devuelven los piratas a Jack Sparrow. Y Jack Sparrow, Juan Sina y los piratas comen el helado juntos. Solo tengo una pregunta más. ¿Por qué Juan Sina estaba en la isla abandonada en vez de en su casa en la luna con su familia? ¿Por qué estabas en la isla abandonada en vez de en tu casa en la luna con tu familia? Es una buena pregunta, pero es una larga historia. Esa es otra historia para otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!